¿Cuánto cambió? ¿Cuánto cambió? Y me dijo 50-50, 50-50, no es para tal. ¿Cuánto cambió su vida? Dices, mucha responsabilidad, responsabilidad sí, pero como la vida misma, también cuando estaba en pareja, pues también sentía una responsabilidad. Siempre he sido un muchacho que he sentido que la gente que te sigue, pues vea una buena imagen de ti y bueno, que te sigan por la parte positiva. Y ahora que soy padre, pues igual, está bien. ¿Y cómo se porta Ella? Muy bien, es una niña muy buena, duerme mucho y ahí va, y ahí va. ¿Y qué te gusta hacer con ella? Bueno, estar con ella, es muy chiquitilla también, no tampoco es que... Sí, tiene meses, ¿cuántos años? Claro, tiene seis. Y me gusta estar en familia. Y bueno, y ahora que estoy de gira por España... Claro, y la giras, ¿cómo manejas? Porque no está ahora la niña acompañándote, no. Pues eso precisamente iba a hablar, que estando de gira por España es mucho más fácil. La más fácil. Porque las distancias entre las provincias no son tan lejanas, son cercanas. Y te permite ir a trabajar y volver. O cuando veo que voy a estar como cinco o una semana, agarro la sillita del coche, o así, la meto en la furgoneta y nos vamos todos. Claro, esa es la facilidad. Después Latinoamérica, cuando venga en octubre, ya será más difícil. Porque, claro, tienes que coger un vuelo sí o sí, va a ser duro. Sí, las mamaderas, el huevito, el carrito, el coso, los pañales. Ahí no creo, ahí va a ser difícil porque la echaré de menos, ¿no? Claro. O sea, que ahí es preferible que quede con la mamá en su lugar, en su hábitat. Claro. Pero bueno, me gustaría que vinieran a... Siempre he dicho, me gustaría que mi familia conociera Buenos Aires. Porque siempre lo he dicho, le van a encantar. Siempre se lo he dicho a Elena. Es que tenemos mucha conexión con España. Mucha. La ciudad, la arquitectura. La gente, muy parecida también. Así que bueno, ahí vamos. Ahí vamos.